Bueno, estamos muy contentas porque nos da un gusto enorme tener de visita, nada menos que a Camila Sosa Villada, una autora que nos gusta muchísimo. Me acordaba, Claudia Piñero, que hace muchos años trabajábamos acá en Radio Con Voz y me dijiste, es una twitera que es arroba soy Sandro, ¿no? Claro, hay que ubicarte, ¿no? La novia de Sandro. La novia de Sandro, fue hace muchos años. Y viniste. Y vino a la radio, así que, bienvenida Camila. Por la mañana, con una pollera brillante. Sí, me acordó paciente. ¿Cómo corresponde? Sí, sí, sí. Porque ella que es cordobesa, viene poco a la gran ciudad, es difícil traerla a capital, se resiste, así que qué bueno que estás por acá, Camila, bienvenida. Igual estuve todo el verano, ¿eh? ¿Ah, sí? En Buenos Aires filmando, sí. Ah, pero filmando. Sí, sí. Ahí está. O sea que no estuve. No estuviste, estabas trabajando. Estaba trabajando. Va, ahora también estás trabajando. Y ahora también. Claro. Cuando vengo, no estoy. Bueno, Camila acaba de publicar tesis sobre una domesticación que en realidad, yo no había leído la primera versión, es una segunda versión de un mismo libro, que deja de ser el mismo libro a partir de que es otra versión. Sí. ¿No? Así es. Que se había publicado en Página 12 en el suplemento Soy. En la colección de la biblioteca del Soy, sí. Ah, yo pensé que en ese punto se van a entender muy bien, porque María acaba de hacer una reescritura de Born, que se llama Born y Quieto, y ella todo el tiempo explica, es otro libro, y algunos le entienden que es otro libro y otros no. No. Y yo sí entendí perfectamente otro libro, y el tuyo también, porque tiene un retrabajo sobre la escritura, ¿no es cierto? O sea, es otro libro, verdaderamente. Ay, a mí me alivió mucho. Espero que sí, espero que sí. Me alivió mucho escucharte decir que tiene sentido reescribir un mismo libro. Ay, totalmente, yo lo creo así, y creo que no lo hacemos porque, bueno, no nos dan los tiempos, porque a veces escribiste el libro y lo soltás, claro. Pero yo creo que ningún libro está acabado, ninguno. No hay ningún libro tan perfecto escrito en la historia de la humanidad. Y eso lo volvería a hacer incluso con las malas. Incluso con las malas, sí. Sí, con todas las cosas que he escrito. Claro, pero además las malas, que fue primero un blog, ¿no? No, las malas, eso fue algo que echó a rodar Forn. Ah, yo creí que no. Juan Forn, que fue el editor. Que no lo dijo así, además. Pero la gente, vos viste que está todo el tiempo malinterpretando. Hay poca comprensión de texto en el país. Me siento totalmente parte de esa confusión. Entonces, de algo que él menciona, dijeron, no, claro, esto es un blog. Esto estaba en un blog, no, para nada. El blog tenía otros textos. Ah, mirá. No, 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 no. Las malas es un libro que yo empecé a escribir después de hacer el cabaret de la difunta Correa, que fue una obra que hice en el 2017. Muy bien. ¿Y la primera tesis sobre una domesticación es de qué año? Del 2019, inmediatamente después de salida Las malas. ¿La primera versión? Sí. Ah, pues yo pensé a priori que Las malas te había hecho cambiar mucho, no sé si mucho, pero que en parte la experiencia después de haber publicado Las malas y todo lo que significó de hacerte muy conocida como en un público más amplio, en un poco lo que aparecía de esta actriz tanto más empoderada que es esta nueva tesis. Fue como contestarle ese libro un poco, contestar a ese malentendido, a esa mala interpretación respecto a qué tipo de escritora era. Es decir, tenía mucha importancia en ese momento, ahora no la tiene. Eso también es verdad. Te relajaste. Sí, me relajé con eso. Pero en ese momento yo decía, no, me están quitando algo que me pertenece, que es que yo inventé esta historia, que estos personajes no existieron como tales. Incluso yo, incluso la figura de mi papá y de mi mamá en esa novela, no permiten que nadie se encuentre ahí, que nadie pueda decir, sí, soy esta, sí, soy este personaje. Incluso yo misma. En Las malas. Exactamente. Que es un grupo de mujeres trans que arman una... Que encuentran un bebé en el parque Sarmiento y se lo toman como si fuera propio. Parte de esa familia que arman, ¿no? Bueno, ahora ya con eso me relajé. Sin embargo, la actriz de Tessy sobre una domesticación sí creo que se me parece muchísimo a mí, que es casi autobiográfica o casi oracular también, como si yo me estuviera haciendo una advertencia sobre un par de cosas. Sí, yo por ejemplo en el principio de la novela, cuando ella, no es que se encapricha, digamos, se empecina, no sé qué palabra usar porque quizás tenía razón. Se emputece. Que quiere hacer la voz humana de Cocteau y que nadie le da pelota y le dice que tiene que hacer otra cosa y ella dice, no, yo la voy a hacer igual y mueble cielo y tierra para hacer lo que ella quiere. Me hizo acordar a alguna de tus búsquedas, ¿no? De no ir por donde te dicen que tenés que ir, sino que yo quiero hacer esto, hago esto y te va bien además, ¿no? Sí. Sí lo es. Bueno, no sé si será línea por línea, pero se me parece muchísimo. Se te parece. Es tremenda porque le va bárbaro, es una actriz que le va increíble y que incluso forma una familia lo más tradicional que puede formar una familia, una actriz. Trans aparte. Trans aparte. ¿No? Con un marido gay. Y me interesó mucho la reflexión de la actriz en el libro sobre las posibilidades de adopción en ese contexto. Ah. Y esa mirada tan crítica que tiene la protagonista de lo que son los vientres de alquiler, ¿no? Sí. Todo el proceso. Esto no es spoiler, porque está en los primeros capítulos que el chico que adoptan es un chico que lo adoptan con HIV, ¿no es cierto? Y entonces hay una reflexión sobre que a determinadas parejas se le da chicos que tienen, entre comillas, alguna falla, ¿no? Algún defecto, sí, 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 sí. Bueno, me lo dijeron con esas palabras, ¿eh? Chicos defectuosos. Una piba, una piba no, una señora que trabajaba en algo de adopciones, etcétera, justo había salido lo del matrimonio igualitario, entonces muchas parejas se habían presentado para pedir en adopción algún niño y les ofrecían y les decían, mira, va a ser más fácil que vos adoptes un chico con un defecto, entre comillas, que un chico sanito y entero. Pero a la vez ella no quiere la opción que podría tener a mano para evitar, para tener un chico sanito y entero que es ir a un vientre de alquiler. Sí, pero sí, incluso ella, porque aparte la narradora es como irónica en ese sentido, dice algo así como, bueno, podría haber fabricado al chico si quería y soplarle una vida adentro, podría haber robado la criatura de una mujer pobre en el norte y traérselo a vivir con ella, digo, no es algo en la historia de nuestro país que no haya pasado nunca. Pero ella le dice no, porque el progresismo me está todo el tiempo respirando en la nuca, no voy a hacer eso. Pero el progresismo acá con eso es condescendiente, viste que en Europa está re prohibido, hay como una mirada mucho más condenatoria en Europa de lo que es, incluso está prohibido en España, el vientre de alquiler. Ah, mirá, no sabía eso. Claro, y acá en cambio no hay esa mirada de decir como, tipo, no está bien, no importa las circunstancias, sino que no está regulado, pero tampoco hay una condena social a ese tipo de adopciones. Sí, yo no sé si personalmente si la condeno o no, me parece que cada quien arma como puede y el mundo que quiere, incluso esta actriz hace lo que puede para tener un mundo del que aferrarse. Pero sí entiendo que es un problema para ella el que la están mirando constantemente y están juzgándola constantemente por las decisiones que toma. Entonces, subrogar un vientre ya es algo que seguramente a ella le va a costar muchísimo y no tiene ganas de que eso le pase. En cambio el marido es capaz de todo por completar el álbum de figuritas, ¿no? Él prefiere lo que sea, total puede gastar ese dinero, pero ella lo detiene. Sí, que por ahí es específicamente acá con las particularidades que puede tener con una pareja que él es homosexual y ella es Trump, pero no es distinto a cualquier otra pareja que busca esa foto como la del Golden, del perro rubio, ¿no? Camila trata la maternidad en dos, bueno, no me acuerdo si en la otra que nombraste. Soy una tonta por quererte. Yo no me acuerdo si está la maternidad tan presente. Bueno, hay una que se va, hay una que los abandona, sí. Pero digamos que para vos es un tema la maternidad, porque se habla tanto de las literaturas de la maternidad y capaz que alguien que tiene en el radar esas literaturas no toma estos libros y son libros sobre la maternidad. Es un poco un ejercicio ilegal que hago, porque además no sería madre nunca. Así que estoy haciendo un uso que no debería. Bueno, pero sos hija, sos hija. Una apropiación cultural de la maternidad. Esa parte no era biográfica. No. Ni oracular, por lo pronto. Pero sí, lo que pasa es que acá no era tanto la maternidad, sino poder completar el cuadrito. Era poder ponerla a ella en una jaula de oro en el que, bueno, estaba el padre, la madre, el hermano, la cuñada, el esposo, su hijo y sus amantes por fuera orbitando, que cuando ella tiene algún tiempito atiende. Sí, sí, arranca así la novela, atendiendo. Atendiendo a un amante. Pero mirá que loco como lo decís, porque decís jaula, ¿no? Todo lo que es el éxito o lo que es el amor, vos lo llamás domesticación o jaula, que es un poco la tensión que lleva todo el tiempo la novela, ¿no? Bueno, a mí me da un poco de curiosidad, por ejemplo, Claudia, yo no sé cómo lo vivís vos, que también te va muy bien con los libros, que te conocen en un montón de lugares de lenguas extranjeras. Si a vos te hace feliz, si a vos te... A mí nada me hace feliz. Bien. Apartamos de esa base. Bien. O sea, a mí la felicidad no es un sentimiento fácil. Bien. O sea, la amargura me resulta más fácil. Me esfuerzo por ser feliz a pesar de... ¿Ah, sí? Sí. Sí, no soy una persona fácil para ese sentimiento. Bueno, y con el éxito, ¿cómo te llevas? Y me parece como que es algo eso, que te fue bien, que cumpliste con tu tarea y le hiciste bien, entonces te retribuyen. Pero no sé si es la felicidad, la verdad. Bien. Pero estamos justamente hablando de palabras, y ella tocó una palabra, que es el amor. Ella dijo, no sé qué del amor, y es una palabra que vos borraste esta novela, ¿eh? Sí, sí, sí. La cambiaste específicamente, porque sentís que en este vínculo de estos tres, a lo mejor no es la palabra que describe, sino más deseo y otras palabras, ¿no es cierto? Sí, dejé algunas, algunas palabras. Amor. Enamoramiento. Enamoramiento. O dice ella, bueno, ¿me ama o no me ama? Sí, me parece que sí, que está enamorado de mí, preguntándose por el director de la obra que ella está haciendo en ese momento. Pero me parecía que no era lo más importante, que seguía siendo más importante ese espectáculo, esa escena que ellos estaban dando hacia los demás. Y también para ellos mismos, como mirarse en un espejo y gustarse, es como decir, como una cirugía estética, que se hacen a sí mismos, hacia adentro. Así, esa pareja que además a ella le alcanzaba, que para ella era suficiente con él, y nada más que con él. Todo lo demás a lo que la empuja él, ya le resulta intolerable. Hay algo, bueno, no es spoiler porque es muy, pero hay algo que me gusta mucho, que es la única voz sincera son sus amigas trans. Sí. Las únicas que le hablan, y que le van diciendo, porque le dicen poquito, pero son las únicas que le conocen el alma. Y que decís que es una advertencia para vos, que es tipo qué, no te deje llevar, no te deje domesticar. Sí, no dejarme domesticar, no dejarme normalizar. Igual cuesta mucho normalizar a las travestis de mi generación, seguimos siendo un misterio, seguimos siendo inexplicables. Tal vez ahora hay generaciones nuevas que resultan un poco más tolerables, más mirables, más analizables. Nosotras todavía somos un poco incómodas. Pero claro, el hecho de ganar dinero, el hecho de que me entrevisten, de que me gane un premio o no me lo gane, en algún momento me puede llegar a marear y me puede llegar a confundir y a desear más de algo que es innecesario. Pero también hay que irse, en algún momento hay que retirarse. Pero sos hiper joven y recién empezás, Camila. Sí. No hace tantos años, no me acuerdo cuánto fue tu primer libro, El viaje inútil, que para mí es donde te conocí. El primero fue La novia de Sandro, que salió en el 2015. Yo igual, escribir, escribí desde que aprendí a escribir y eso me parece que tiene muchísimo más valor que publicar. Publicar, bueno, es otra cosa, es un trabajo, es otra forma de vivir la escritura. Pero para mí la escritura sucede a solas, es algo mucho más, es como hacerse una paja. En el mejor de los sentidos, no en el peor. Es realmente un gusto y es para estar a solas. No importa si eso se publica o no. La publicación, las editoriales, las ferias del libro, las críticas, etc. Ya no son escritura, son otra cosa. Y eso se nota en los textos, porque tiene un trabajo de la búsqueda de la palabra, de la prosa, que es impecable. Decíamos afuera de cámara que cuando estuvo el otro día Tomás Abraham le había llamado muchísimo la atención de Camila. Y con cualquier persona que hablás que la leyó, porque también a veces hay gente que opina sobre las escrituras de otros sin haberlas leído, ¿no es cierto? Y eso es bastante común. Pero cualquiera que la leyó resalta, además de la historia, de cosas que pueden tener como luces de colores, la manera en que escribe, ¿no? Sí, y justo le contábamos a Tomás Abraham que por ahí él decía que después de las malas nunca más le había dicho un travesti a una travesti, que eso lo había modificado. Es otra generación, él hablaba como de su generación y le decía las de mi generación, que es como que esos fueron los padres que tuvieron. Y esa dificultad está puesta en el padre de una domesticación, ¿no? Un padre que no sabe qué hacer con eso, ¿no? Y que la quiere igual y a la vez no la puede querer. Es un vínculo re bonito ese, el que tienen ellos dos. Tremendo también. Es un buen vínculo, sí. Sí, sí, sí. No le ahorrás nada a los vínculos. No, no sé ahorrar. No, no. No, 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 soy una despilfarro. Despilfarro. Sí, sí, sí. ¿Tu familia es así? ¿Padre, madre, hermano? Tengo dos hermanos más grandes y tengo una hermana más chica. Bueno, un desliz. Ok. Un desliz que cometió mi papá. Que abrazamos. Sí, que abrazamos. Perfecto. ¿Y cómo se llevan con tu éxito? Bueno, muy bien, mis papás, muy bien. Bueno, mi papá hoy estaba muy preocupado, primero con el alcohol, con la cantidad de alcohol que bebo. Y después, con que ningún tipo me fuera a sacar la plata. Él tiene esa preocupación. De que se te junten por interés. Sí. De que encuentre algún chigoló que me viva. Pobre porque no conoce a su hija. Eso no va a pasar, pero sí, está preocupado con eso. Mi mamá se lleva muy bien con eso. Es una gran lectora, de todas maneras. Por ejemplo, me dijo, hija, llegué hasta la parte del camarín y no lo pude seguir leyendo. Me da mucha vergüenza, me dijo. Sí, porque además yo no puedo dejar de verte a vos. Claro. Como la actriz. Claro. Así que no lo voy a leer. ¿Qué tiene estos amantes? Y mirá que el loco. Ha leído cosas. Haberle puesto así un límite a mi mamá, como ese. Ella no conoce de límites. Y sin embargo, Tesis fue un límite para ella. La sacudió de tal manera que no pudo seguir. Dijo, no, no pasé de ahí, de la escena del camarín. Que es al principio. Sí, el primer capítulo. Pero es fuerte, es fuerte la escena. Sí, bueno, no es nada que no pase en un camarín. Entre la actriz y el director. No es nada que no pase en un camarín. Pero sí es pro cast. Es como un poco so es. A parte me gusta cómo lo vas creando. Porque es un camarín que es el último del teatro. Entonces dice, ¿por qué mierda? Me ponen en el último camarín. Y aparte hace frío. Y los pezones se le ponen chiquititos. Y después dice, qué bueno que estaba en el último camarín. Porque puedo hacer lo que quieres y nadie me escucha. De algo tiene que servir estar tan lejos. O sea que en ti sí que es tu libro más... Son todos libros personales, pero más autobiográfico. O donde ponen más tus miedos personales. No autobiográfico en el sentido de que yo me haya gachado a alguien que me haya dirigido. Por favor. Ni que tenga un novio gay abogado de familia Patricia. Eso no. Pero sí respecto a mi posición de cómo veo las cosas. De cómo observo el mundo, el dinero, la fama, el confort. Sí. Tiene muchísimo humor también. ¿Sí? Sí, yo me reía muchísimo. Ah, mirá. Sí, sí. A mí me causa mucho. Yo sufrí. No, pero a mí hay cosas que dice ella que me hace reír. ¿Vos no tenés ese objetivo? Ah, bueno, espero que no te moleste que me pase eso. No, para nada. Al contrario. Pero me causa mucha gracia. Sí, entiendo que es... Porque es muy irónica, muy cínica. Ah, cínica, sí. Bueno, a mí el cinismo me causa gracia. No quiere a nadie. Tiene momentos, pero a la vez es tan frágil que no quiere a nadie, pero se muestran tan frágil que de al momento no puede ser tan hija de puta, pero a la vez cómo sufre esta mujer, ¿viste? Sí, y la narradora es un poco un personaje más, porque es la que intenta hacer esa tesis sobre una actriz a la que se normaliza, a la que se enjaula, y está llena de opiniones sobre ella. Y cuando comete un error, no se lo deja pasar. Y es irónica, y es cínica. Es cínica. Y su maridito, mirá, no sé qué. Tiene todo el tiempo la mirada a las otras trans en la cabeza también, como no olvidarse de eso, ¿no? Pero a la vez se ve mucha... No sé, no toda, supongo, mujer que llega a esa situación lo padece. No. Al contrario, mucha gente que es al contrario, su poder llegar a un lugar que soñó. Bueno, sin ir más lejos, en la Argentina hasta conseguir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se decía esa barbaridad de que la maternidad será deseada o no será. Y a mí me parece una barbaridad que se diga eso. Yo no creo que la maternidad sea solo deseada. Yo creo que ocurre que nosotras somos todas hijas de un acontecimiento, no de un deseo. ¿Cómo poder creer que todas nuestras madres no fueron criadas para ser madres, para tener hijas, para tener hijos, para atenderlos, para dedicarles toda su existencia al cuidado del esposo y de la familia? No sé si es en todos los casos deseada. A mí me parece llamativo que vos siempre tenés una mirada sobre determinadas cosas que uno pasa de largo. Por ejemplo, nosotros escuchamos 200.000 veces la frase, la maternidad será deseada o no será. Y uno, ah, bueno, sí. La acomoda. Ah, sí. Ahora, ella te dice esa explicación. Y tiene razón, tiene razón. Pero es como que estás todo el tiempo mirando abajo de la alfombra y mirando esas cosas como para, ¿no? Sobre el deseo también, ¿no? Me parece bien, lo digo como algo positivo. Un poco es un poco también el hecho de él, yo lo dije siempre a esto, el privilegio de haber sido nadie, el privilegio de haber sido casi invisible y mirar las cosas por el agujerito de la puerta, por el agujerito de la cerradura. Una sabe que detrás de algo que parece que está bien, siempre hay una pelusa, siempre hay una manchita que no se sacó. Me acuerdo que contaste eso y es muy loco como con tu mirada de escritora ves eso, Clau, porque me quedo pensando, que vos contabas, ¿no? Que por ahí una mujer trans que tiene una relación con un hombre casado, o sea, tiene que callarlo todo y ve otras cosas que nadie más ve de esa persona, ¿no? Sí. Habías contado, ¿nos contaste una anécdota de alguien que se paseaba por la familia? No me acuerdo, pero... Ah, no, yo me encontré una vez a un cliente, oh, un cliente que me hacía jugar a que yo era la hija de él y me decían, no le cuentes nada a mamá, qué sé yo. Y en algún momento era tan verosímil todo lo que él planteaba en ese juego que yo decía, este tipo siendo padre es un peligro. A los años me lo encuentro con el cochecito, la esposa, caminando por la calle, por supuesto, él hace que no me ve y digo, bueno, a ver qué tipo de crimen se comete acá. O, por ejemplo, otro ex cliente que me contó, me dijo, yo a mi hija le voy a hacer todo lo que me hicieron mis padres a mí. Entonces digo, ¿qué? Por ejemplo, la voy a mandar a estudiar tal cosa y a estudiar tal otra y le digo, bueno, lo bueno es que te va a salir bailarina de trap, te va a ser experta en perreo. No, 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 yo voy a hacer que ella haga lo mismo que hicieron mis padres conmigo y que estudie tal instrumento y que haga tal cosa. Digo, bueno, acá este tipo está confesando un crimen, me está contando que él va a hacer algo malo con su hija, que es lo mismo que hicieron los padres con él. Por eso digo, bueno, se ve que la maternidad y la paternidad no son tan deseadas como parecen. Pero ¿y cómo los secretos más íntimos se cuentan más, se ven más? ¿No? Que eso decías vos que yo escuchaba porque era como un nadie al que sí le podían contar las cosas de verdad. Sí, tal cual. ¿No? Entonces esa mirada es... O lloraban, o hablaban de sus fracasos, o reconocían que no tenían erecciones, o reconocían que su mujer no los excitaba. Digo, no todo es tan perverso. También había cosas de gran humanidad, de hacerse un bollito y llorar un rato. Y decís que lo cuentan ahí porque creen que están ante nadie que escucha, o...? Sí, yo creo que es parte de cómo esquilman a las travestis los clientes. No es solo sexual, es también una contención emocional, es también alimentar una llama que se está apagando. Son muchas cosas. No es solo que la travesti te atiende en la cama. Está haciendo un montón de cosas. Y mirá, a ella... El no como lo construyes. Perdón, perdón. Y a ella, a la actriz, le pasa exactamente lo mismo. No es solo la novia del abogado, es un poco la madre también. De hecho, creo que está dicho con esas palabras. Estuvo con una tía hasta que lo adopta la nueva madre que lo tiene, que lo alimenta, que lo lleva en el vientre, que lo cuida, que hasta tiene un hijo para él. Que le da los gustos. Y es película, tesis de una domesticación. Porque además Camila es actriz. O sea, es una actriz tremenda. Yo no la pude ver todavía en escena porque va mucho a... Yo actúo en Córdoba. En Córdoba, tengo que ir a Córdoba. ¿Qué es lo que estuviste filmando en el verano acá? Tesis sobre una domesticación. Ah, esto mismo. Ah, y vos participaste además en el guión. Y yo participé en el guión. Es una película de Javier Van Coutter con producción de Gael García Bernal. Bernal, Loma y Gómez, Laura Uberman. Una superproducción. O sea, hiciste el libro, hiciste el guión. No sé si parecía tan una superproducción finalmente. Ayer me hiciste reír porque hiciste una descripción del hotel que yo con otras amigas escritoras nos mandamos fotitos cuando nos sentimos el ciudadano ilustre. ¿Vos te acordás de la escena del ciudadano ilustre? Bueno, va a un hotel y tiene arriba de la cama la toalla rasposa esa que te raspa porque está limpia pero está lavada muchas veces y los jaboncitos lux. Y entonces vos hiciste una descripción que no tenías internet, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Te vas a reír mucho del ciudadano ilustre. ¿Y va a una plataforma o algo? No se sabe. Mirá, está producida como una película como se producían antes, sin la intervención de una plataforma. Buenísimo. Para ver después qué pasa. Eso es interesante por un lado porque las plataformas están formateando y están domesticando a los espectadores y luego permitió ciertas libertades con el ritmo, con lo que se cuenta, con la elección del tipo de planos que se hacía, si eran planos secuencias o eran planos breves. Me encanta vos, va a ser la oportunidad de poder verte actuar y si no queda solo que ir a... Y yo creo que no, muy bien además. Ah, bueno, eso no me cabe duda. Bueno, tesis sobre una domesticación escrito por Camila Sosa Villada, la mujer que no se deja domesticar. Y una cosa, el que quiera, porque ella ya presentó la novela en Buenos Aires, nosotros llegamos tarde a la presentación, pero el domingo es, ¿no? El domingo a las 8 de la noche, a las 20 horas. Es el cierre del filba, después vamos a hablar del filba. Hay que reservar o algo porque va a estar estar ya. Es una sala grande. Es una sala grande y es a la que te criaste. Ok. Y ella lo que va a hacer es leer, pero esto que vos decís, lee una actriz además, una escritora y una actriz. Entonces va a ser una cosa preciosa. ¿Qué más me van a pedir? ¿Qué más quieren de mí? Ya está, ya les di todo. ¿Qué más quieren? Gracias Camila. No, a ustedes, la pasé muy bien, gracias.